Dentro de las tecnologías que no han tenido mucha popularidad, hay una en particular que nos llamó la atención. Desde que Sony lanzó el Xperia XZ Premium, han potenciado el lado del escaneo 3D, permitiendo escanear rostros, cabezas completas, comida y otros objetos. Como en PisaBapeles queremos ir más allá, no solo probaremos el escaneo 3D, sino que además imprimiremos el resultado. Veamos qué es lo que sucede. El Sony Xperia XZ Premium fue el buque insignia presentado durante el Mobile World Congress el año pasado. Siendo el primer smartphone a grabar en cámara lenta a 960 cuadros por segundo y con una pantalla 4K con soporte para HDR, es realmente un equipo bastante premium. Pero si lo comparamos con equipos más recientes, vemos que solo incluye una cámara y que tiene unos bordes gigantes. La aplicación de escaneo es bastante simple, incluyendo los distintos modos. Escaneo de cabeza, rostro, comida y libre. En esta ocasión nos centraremos en el escaneo de rostro. El tutorial explica de forma muy clara cómo se debe escanear, haciendo un barrido de lado a lado para fijar puntos claves en el rostro de la persona. Luego, en la segunda etapa, se debe repasar por todos los lados posibles para aumentar el detalle del escaneo. Bastante simple, ¿verdad? El proceso en realidad no es tan perfecto como parece. Es difícil encontrar una situación en la que la iluminación sea perfecta. De todas maneras, el escaneo se pudo realizar sin problemas. No toma más de un par de minutos, por lo que no será necesario estar quieto tanto tiempo. Luego de varios intentos, los resultados fueron un poco mixtos. Hay muchos factores que afectan el escaneo 3D, puede ser el pulso de la persona o la iluminación del ambiente. De todas maneras, imprimiremos este resultado y veremos si se sigue manteniendo el parecido. La impresora que utilizaremos es una Monoprice Select Mini, una impresora de bajo costo, pero que permite imprimir con mucha precisión. El plástico que usaremos es el mismo que se usa en diversos juguetes, el plástico ABS, el cual se derrite a 235 grados Celsius. La aplicación permite exportar el escaneo a formatos compatibles con software de impresión 3D, por lo que es bastante fácil llevarlo del teléfono a la vida real. Por último, solo queda esperar. El resultado final, a pesar de un par de errores en las capas finales, es bastante mejor que lo que muestro el teléfono. Quizás por la forma en que aplica la imagen en el modelo 3D, se pierda un poco el detalle o la precisión del escaneo. Sin embargo, si se elimina la textura, el modelo 3D en sí se ve muy parecido a la realidad. En conclusión, aunque no es muy fácil obtener resultados perfectos, es muy entretenido pasar de un modelo 3D a una figura en miniatura de uno mismo. Y los resultados quedan bastante bien. Incluso si no tienes una impresora 3D, hay servicios online que te permiten pagar para que alguien más lo imprima en otro lugar. Si te gustó este video, recuerda ponerle like y suscribirte. Además, estamos en otras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Ahí podrás seguir todas las novedades de pizabapeles.net